Yailin la más viral mi gente cambia su foto de perfil de su instagram y esto ha producido una lluvia de interrogantes y muchos análisis de que si es Yailin o es Tecachi Bienvenidos a un video más mi gente Yailin la más viral o mejor dicho la cuenta de Yailin la más viral disculpen que le traiga este contenido en este momento Pero estaba como es como le dije estoy en el campo y en el campo ustedes saben que hay que hacer una serie de actividades para poder como disfrutar y también para poder realizar Recuerden que el que ha visto un video que yo hice de un contenido de viendo de cómo es de cuando yo me desaparezco es que estoy en un proyecto personal Que es como una finca donde va a haber piscina donde van a haber cabañas donde van a haber como un sitio de recreación para que ustedes los que están fuera del país Cuando vengan a República Dominicana puedan decir vamos para la finca de Rances que se llama mi finquita Entonces en eso estoy en este momento o sea no es tampoco de que estoy vacacionando No aparte de disfrutar del campo también es trabajando mi gente Entonces escuchen esto Hola chicos como están Simplemente quería decirles que miren el perfil de Yailin como han puesto un cuchillo ahí en su perfil de Instagram Que horror yo creo que este caché que le maneja la cuenta está tratando de hundirla hasta el fondo Tiene puesto un cuchillo de perfil en su Instagram Claro Entonces mi gente hemos visto que Tecachi o Yailin cambiaron su foto de perfil y pusieron esta imagen Entonces si tú le das zoom puedes ver que aquí en las orillas hay un video hay imágenes de video Y también en la otra parte hay imágenes también de video Por lo que se entiende que esto es un mensaje que están enviando Muchos internautas están diciendo que esto es Yailin que viene música Que también no me acuerdo que artista también publicó esto Esta misma imagen y la quitó de una vez Y es que viene al parecer una colaboración entre Yailin y esa artista Es lo que se dice Pero también hay muchos que están diciendo Como lo que acababan de escuchar De que posiblemente sea Tecachi De que cambió la foto de perfil Del Instagram de Yailin Como para Seguir hundiéndola Diciendo que ella está amenazando Con esto De que ella quiere Como hacerle un daño A Tecachi Y que por eso publicó esto Como que le están enviando un mensaje Entonces sea como sea Realmente la cosa van es para amar de Yailin Porque si es música Entonces está jugando con los sentimientos Está jugando con el público Con las emociones de sus fanáticos Porque sus fanáticos están Es pendiente a lo que le está ocurriendo en Estados Unidos Por lo que ella está pasando Entonces si ella agarra y publica esto Para hacer marketing Para lanzar una canción Creo yo que está muy mal Y creo yo que también sería Como la gota que come Que rebosa el vaso Para que sus fanáticos se den cuenta De que realmente a ella no le interesa Su fanaticada No le interesa lo que piensen sus fanáticos Y si es por el ámbito De que es Tecachi Que le está manejando la cuenta Pues entonces Tecachi Está haciendo un entramado Para joder a Yailin Y creo que muchos se van a sentir Como contentos Se van a sentir como felices De que a Yailin La metan en la chirola Por muchos años Y que muchos van a decir Eso es ser calma Y es cierto Es cierto Todo lo que usted haga En mal para otro Se le va a multiplicar Cien veces para usted Por eso siempre hay que hacer El bien o mejor dicho No hacer nada En caso de En caso de que usted tenga algo Contra una persona Lo mejor es no hacer nada Porque cuando usted está Haciendo y deshaciendo cosas Para que esa otra persona Quede mal Pues entonces Al final El calma Se lo va A enviar Para atrás Un millón De veces Duplicado Así que nada Mi gente Creo yo que Por todo Por todos los ámbitos Que ustedes lo analicen Esto pinta mal 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 Sea porque Tecachi Es que le está Manejando la cuenta O Porque es marketing Para lanzar una canción Como quiera Está mal Mal Hay muchísimas formas De crear controversia Para lanzar una canción Hay muchísimas formas Pero no En momentos Donde tú Estás pasando Por una situación Muy delicada Y coger esto Para jugar Con los sentimientos Y con los pensamientos De tus fanáticos Porque al final Los perjudicados Son Sus Fanáticos No nosotros A nosotros no nos interesa Esa vaina Damos la noticia Porque somos un medio De comunicación Un medio De De entretenimiento Y de parándula Verdad Pero al final No nos interesa Si es a bien O si es a mal Nos interesa Es Cuando perjudica La imagen Una Imagen De la mujer Y dos Imagen Del País Ahí si nos interesa Pero si es para algo Personal de ellos Ni fu ni fa Damos la noticia Pero ni fu ni fa Así que nada mi gente Dejar ahí abajo O que ustedes opinan De esto Si es De la forma Como marketing Para lanzar una canción O es Que Tecachi Realmente quiere Seguir hundiendo A Yailin La más viral Con esta situación De De que ella Tiene que presentarse Ahora en febrero O en enero Creo Para su primera Audiencia Dejarlo ahí En la caja de los comentarios Lo voy a estar leyendo Nos vemos la próxima Se despide de ustedes Rancel Soto Esto es Cartel TV Adiós TCO Deja TCO 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 Gracias por ver el video.